hola qué tal cómo están todos ustedes amigos y amigas sean bienvenidos a historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero reportándoles trayéndoles estas tristes estas terribles estas escenas de dolor y desesperación que se viven luego de que varias viviendas y negocios quedaran sepultados por un deslave en lo que es el centro de colombia dentro de la localidad de pereira el derrumbe causado por las fuertes lluvias ha dejado al menos 15 personas fallecidas ocurrió en dos quebras que es un municipio del área metropolitana de la ciudad de pereira y pues es una zona cafetera de este país sudamericano las autoridades han reportado de que otras 35 personas han resultado heridas aquí podemos ver cómo se desgajó amigos cómo se desgajó este acantilado este cerro que terminó sepultando a todas las comunidades a cualquier objeto a cualquier persona a cualquier pues comunidad que se encontraba en sus faldas vamos a ver más imágenes amigos de lo que se vive en lo que pues se está llevando a cabo en estos momentos para rescatar a las personas pues quedaron sepultadas ustedes amigos qué opinan de esto sin duda es algo muy lamentable gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias!